Para culminar con nuestro periplo realizado el primero de agosto de 2022 en el cual salimos de la plata, tomamos un atajo hasta la ruta 29, paramos en Schepener donde visitamos la estación y la antigua casa rojo, luego llegamos por camino provincial 013-04 hasta el pueblo de Altamirano y proseguimos hasta Gándara, ahora partimos desde allí y nos dirigimos hacia el San Borombón, más precisamente al puente de hierro de Ferrari por un acceso desde la ruta 2. Hola gente, cómo están? Hola gente, cómo va? Estamos en la estación Gándara, viendo que nos sorprendió el tren por tercera vez en este viaje. Ahora vamos a transitar 5 kilómetros aproximadamente por asfalto. Vamos a cruzar la ruta 2 y vamos a hacer 13 kilómetros aproximadamente de tierra para llegar al río San Boromón. Ahí vemos el antiguo almacén. y nos vamos a detener para tomar una foto del antiguo monasterio. Este funcionó como seminario menor. Fue fundado el 25 de noviembre de 1939. El arquitecto fue Alejandro Bustillo. Entre otras obras tuvo el Hotel Yao Yao de Bariloche. Este monasterio se inauguró el 21 de abril de 1940. Cerró en 1954. poca vida tuvo. Sí, la verdad que sí. 14 años. 14 años. Después lo terminaron de cerrar y lo vendieron el 17 de abril de 1974. Sobre el establecimiento Gándara podemos decir que su mejor época fue durante la década del 80. Se procesaban cerca de 600 mil litros de leche diarios entre esta fábrica y la de Lezama. Llegó a producir 50 mil kilos de dulce de leche por día y contaba con 500 operarios. También hacían 136 mil kilos de yogur. El predio tiene aproximadamente 50 hectáreas y fue cerrada en 2007. Esa producción abastecía a 28 semirremolques diarios. 1 2 1 3 4 4 5 5 Recuerden que en arroba.jl-andandocaminos subimos fotos y fragmentos de videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, desde acá ya se ven los autos que están pasando, el micro, por la ruta 2. Acá estamos a la altura del kilómetro 103 y 104 y para tener una referencia más certera está la planta de Villa del Sur. Exactamente. Este video ya lo habíamos realizado en otra oportunidad, pero esta vez vimos que el camino estaba en tan buen estado que decidimos hacer una actualización. El camino de tierra es un camino que no está consolidado. Está bastante bien, pero no tiene una consolidación de Tosca importante en su mayoría. Acá este pedazo de entrada, sí, y por un par de kilómetros también. Pero ahora se ha hecho un mejoramiento importante sobre el camino. Está en la forma que lo vemos ahora casi todo hasta llegar al río San Brombón. Está muy bien. Realmente se han tomado el tiempo para hacer algo bien hecho. Le pasaron la máquina. Sí, le pasaron la máquina, bovedaron. Eso significa que la calle va a durar mucho más tiempo porque el agua va a escurrir mucho más rápido. Antes no tenía forma de escurrimiento. Entonces al no tener escurrimiento tenía problemas. Ahí se queda un poco de agua porque es la huella. Por ahí los vehículos pasan. Si seguimos derecho por acá, después de dar varias vueltas, vamos a parar de nuevo a la ruta 2. Pero vamos a doblar. Ya en esta zona se nota que está un poco más desmejorado, probablemente sea por la arboleda. Los árboles mantienen mucho la humedad. Y esto tiene sol un rato nada más, a la mañana, hasta las 10 de la mañana tiene sol. Después es sombra constante. Eso significa que todo tarda mucho en secar. Y aparte de eso, esta parte no tiene muy buena consolidación. Acordate que en los caminos anteriores habíamos visto mucha agua en el campo. No, justamente el hecho de estar abovedada hace que el agua se escurra del camino. Entonces tiene menos problema. Ahí pasamos la escuelita. La primera vez que hicimos este recorrido filmado, porque ya lo habíamos hecho antes, fue para indicarles a unas personas que venían de Capital Federal y de otras partes, de Lanús, de Quilmes. Otros venían de Dolores, de Mar del Plata también. ¿Cómo tenían que hacer para llegar hasta el río sin pegar la vuelta por la ruta 36? En aquella ocasión nos reunimos un grupo de cuántas personas, como 20. Éramos muchos, ¿eh? Y fue más o menos el inicio. Creo que fue el segundo video que hicimos directamente para el canal. Aunque salió con el número 23. Salió con el número 23, pero fue el segundo video que hicimos para el canal. Salió con el número 23. Salió con el número 23. Antes teníamos una pequeña huella del lado de arriba y muy, muy pequeña hacia la izquierda. Había otra huella, pero prácticamente no se veía. Había pasto. El camino no estaba como está así ahora, bovedado, para que el agua se vaya. ¿Qué es un arroyo eso que está ahí al costado? No, eso han sacado tierra para levantar la calle. Eso no es tosca, esto lo han rellenado con tierra del lugar. Hay muchas personas que nos preguntan por el tema de las tranqueras. Me dijeron que hay que abrir tranqueras. ¿Qué pasa si las tranqueras están cerradas? Esto es un camino que conecta dos rutas. No tienen derecho a cortarlo. De hecho, esta ruta se comunica internamente por los campos y te deja a la altura de Vergara. Pero el pedazo que hay entre el puente de hierro y Vergara pasa por un lugar privado. Entonces, lo que hicieron fue cortar el camino directamente con una máquina, dragarlo, hacer un zanjón de tres metros de ancho por dos metros de profundidad para que no se pueda pasar. Y el camino lo derivaron a una tranquera que está un par de kilómetros más adelante. La gente del lugar que conoce, que sabe que es de ahí, hace el circuito abriendo la tranquera y pasando. Pero de cualquier manera lo destruyeron. Esto es una ruta, una ruta provincial o un camino provincial. Si quieren ayudarnos a poder continuar con estos periplos, que son largos, muchos kilómetros, este día, primero de agosto de 2022, hicimos cerca de 200 kilómetros, porque salimos desde La Plata, fuimos hasta Bransen, a Sheppener, Altamirano, a Gándara, pasamos por el San Boronbón y después volvimos a La Plata. Por la Ruta 36 Pueden poner me gusta, suscribirse, activar la campana de notificaciones, comentar y compartir. ¡Suscríbete! 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 la derecha antes había una tranquera y ahora está también si lo que pasa que ahora el paso se hizo hacia un costado donde está el guardaganal para poder pasar más libremente de cualquier manera ustedes ven que acá la máquina también trabajo una vez estábamos en el puente de ferrari sacando fotos había comprado una cámara de fotos nueva y había ido a hacer astrofotografía y de repente por esta zona calculo que habrá sido se encendió una luz terrible que debe haber algún vídeo por ahí colgado donde mostramos lo que sucedió aquel día bueno hasta el día de hoy estamos con la duda de que era eso tan tan fuerte tan tan importante porque eso está en el medio del campo donde no había nada ni siquiera casa ni un camino por supuesto acá antes había una tranquera acá ya se ve mucha agua al costado porque la calle está más baja que el campo por más que han sacado tierra del campo para poner en la ruta el agua que ha caído evidentemente es muy importante por la zona donde estamos viviendo nosotros no llovió si no hubiéramos pensado dos veces en hacer los caminos de tierra y 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 acá estamos llegando al monte de los loros o de las loras no sé cómo debe haber un poco de cada uno bueno para los que nos preguntaban cuántas tranqueras tenían que pasar ya lo ven todas aquellas estaban abiertas pero esta hay que abrirla y volverla a cerrar cuando pasa y la la persona que vino con nosotros que se bajó a abrir la tranquera no quiso que lo mostremos así que respetamos su decisión y y y y y y y y y esto no es un efecto de la cámara es así tiene esa curva casi a 270 grados y y y y y y Hermoso cielo Bueno Este es el Lugar de pesca Desde aquí hasta el puente Hay 5 kilómetros de costa Donde se pueden ubicar Es un lugar muy tranquilo Pueden pasar la noche No hay que pagar nada Eso es muy importante Y esta parte de acá Está más enlodada De cualquier manera Hay algo que es importante Porque han pasado la máquina por acá también No mucho pero un poco Han pasado la máquina En la caja de descripción del video Tienen el vínculo Para sacar el permiso de pesca Lo pueden hacer directamente Desde sus computadoras O desde sus teléfonos Lo imprimen Pagan un mínimo arancel Las personas Que están en actividad Los jubilados No pagan nada Y es de por vida Y si viene la policía Y les pide El permiso de pesca Creo que a esta altura Ya se puede mostrar En el teléfono directamente ¿No? Sí, sí, por supuesto Así que no sé Si es necesario Imprimirlo Bueno, capaz que es importante Imprimirlo Porque un día te quedás Sin batería Te quedás sin batería Y chau Permiso Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tiene mucha agua. Gracias por ver el video. Aquí vemos el video donde mostramos esto totalmente inundado. Este puente directamente está perdido en medio del agua. Y acá ya estamos saliendo hacia la ruta 36 por el camino de entrada a Ferrari. Y ahora vamos a ver que el arroyo tampoco tiene mucha agua. Este es un arroyo que desemboca en el San Borombón, no es el San Borombón. Y ya nos estamos despidiendo mientras marchamos hacia nuestro hogar. Gracias. Gracias gente por ver. Y bueno, hasta acá fue el video. Nos encontramos en una próxima entrega. Chao. Hasta la próxima gente. Chao. 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 Chao.